Hoy en Fonson Market os traemos la entrevista con Francisco Benedito, CEO y cofundador de Climate Trade, un marketplace que permite a las empresas cumplir con sus compromisos de sostenibilidad reduciendo sus emisiones de carbono. El experto aboga por la importancia que está adquiriendo la inversión ESG, señalando que si las empresas no dan este paso, los inversores no van a apostar por ellas. Hasta el momento, en total hay más de 500.000 toneladas de CO2 compensadas por nuestros clientes. Ha remarcado en sus declaraciones, indicando también que las 10 empresas mayores de carbón del mundo han quebrado. Por otro lado, os traemos un artículo sobre el sector bancario en España y es que el sector ha cogido fuerza en el EOS 35 en este arranque del 2021, ya que todas las entidades han subido más de un 14% en lo que va de año. En concreto Bank Inter, que acumula una subida superior al 24% desde el inicio de año. Banco Sabader le sigue con el 21%, CaixaBank con un alza del 16%, Santander del 15% y Bancai BBVA con el 14% cada uno. Unos datos que han servido para que el IBEX se anotara una subida del 6% el pasado mes de febrero y del 3,8% en el cómputo total anual. Además, es importante señalar que Inverco ha publicado en sus datos provisionales que el volumen de activos de fondos de inversión aumentó un 2,1% en el mes de febrero del 2021, algo que traducido en datos supone una alza de 5.928 millones de euros por lo que el patrimonio total se situó en 283.904 millones de euros. Y es que desde la asociación explican que el buen comportamiento de los mercados de acciones en febrero ha permitido a los fondos de inversión registrar una notable revaluación de sus carteras. Gracias. Gracias.